En el hospital Escalante de Pradilla en Pérez Celedón hay cuatro especialistas en oftalmología, por lo que con el fin de disminuir las listas de espera, atención y cirugías en los ojos, se trabaja en dos turnos. El diurno comprende lunes a jueves de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, mientras que los vespertinos de 4 de la tarde a 9 de la noche. Esto permite una mayor organización para utilizar los quirófanos para las operaciones. De esa manera pudimos abrir más los días quirúrgicos, porque como ustedes ven, el hospital tiene unas salas de operaciones que solamente tenemos cinco salas de operaciones, que realmente es pequeño para la cantidad de cirujanos que somos y para la cantidad de pacientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestras listas de espera de cirugía eran mayores. Entonces, hace unos años, con la venida de la doctora Hernández y ahora del doctor Víquez, todos no podíamos trabajar en la mañana porque era sobreponer, solo tenemos dos consultorios, solo tenemos dos consultorios y entonces ahí solo pueden trabajar dos médicos. Entonces, de esa manera podemos atender mayores pacientes, podemos también operar pacientes en horario vespertino, donde las salas de operaciones en ese momento estaban ociosas o no se estaban utilizando. El 90% de las cirugías es ambulatorio. Normalmente, bueno, nueve de la noche, porque acuérdese que el paciente tiene que recuperarse. Si los pacientes de la tarde tratamos que sean pacientes que sean de zona cercana, porque la gran mayoría, en un cerca de un 90% de nuestros pacientes son cirugía ambulatoria. No es cirugía con paciente internado. Son muy pocos los pacientes que nosotros tenemos que internar para hacer la cirugía de ojos. Por eso dependemos del servicio de cirugía ambulatoria. Además se cuenta con disponibilidad médica. La otra cosa importante es que también tenemos cobertura a las 24 horas, porque este hospital cuenta con disponibilidad médica. Entonces, si hay emergencias, lógicamente emergencias y clasificar las emergencias, tenemos una cobertura de todos los días, de los 365 días del año, en cobertura para emergencias oftalmológicas. Marco Víquez, Francis Rufino, Flora Hernández y Juan Carlos Rodríguez son los cuatro oftalmólogos de este establecimiento de salud. Gracias.